hola familia regresamos con otro vídeo y una vez más me pasó lo mismo que lo grabé fui a editarlo y no se escuchaba no sé si es mi computadora o el internet pero en fin en este vídeo les voy a traer una página que me encontré en uno de los servers para ustedes que quieren vender sus de jets de la fifa quieren saber a cuánto está en los precios del mercado secundario ver que leyes tienen de jets tienen otros jugadores los puntos todo eso vamos a aprender cómo usar esta página para que los hay para que les ayude a hacer todo esto que como siempre en la descripción del vídeo les voy a dejar el link de esta página una cosa que sí dijo el jugador que pone toda esta información es que y no lo conozco no sé quién es él que si lo pueden apoyar aquí en el botoncito comprando un cafecito le mandan dinero en paypal o algo así y o se le quieren mandar ubex pero como siempre todos estos servicios los jugadores lo hacen saben lo del blockchain saben cómo hacer esto y piden apoyo de la comunidad para que sigan ofreciendo servicios como estos pero en fin vamos a aprender diferentes cosas lo primero que quiero que vean vamos a tener dos secciones los leyes que están a la venta y los leyes que tienen los jugadores vamos aquí a filtrar por por país por lo que quiero que vean es que quienes en esta sección está el nombre del jet el nombre del dueño en qué equipo está es el jet por ejemplo este exclusivo este póster pertenece a la fifa no pertenece a ningún país entonces vamos a filtrar por país dado un poquito primero vamos a ir a argentina y como pueden ver esta camiseta de argentina desde este año de 2022 es número de mil mil 576 y habrá cuatro mil en existencia da 400 puntos está la venta en ubex por 21 mil en esta tienda en carioca de gema así es que si están buscando por ejemplo muchos de los miembros que son de argentina están buscando diferentes de jets argentina pueden venirse aquí poner argentina digamos que estoy buscando un crest el escudo muchos jugadores estaban buscando eso se cae uno a la venta solamente hay 20 en existencia y este es el número 11 me da 45 puntos y lo están vendiendo por 115 mil 500 ubex en esta tienda de shoot and score muy muy fácil de usar familia se los recomiendo aquí tienen que si es exclusivo recuerden los exclusivos dan más puntos si le ponemos digamos que quiera yo ver el número de men más bajo que a mí me importa comprar solamente el el número uno como pueden ver aquí está este que es un raro un escudo de argentina acabamos de ver uno regular es el número uno de 20 45 puntos y lo están vendiendo por 52 dólares en la tienda de football fantasy en río de janeiro y si mal no recuerdo creo que tienen que ir hasta la tienda a comprar verdad creo que sí tienen que hacer el viaje entonces tomen eso en cuenta cuánto se van a gastar en el viaje bien ahora digamos que quiero saber cuál da la mayor cantidad de puntos me vengo aquí en el fan points y como pueden ver este de Qatar del un pase de la final hay 268 en circulación o lo máximo que habrá este es el número 45 y este da 1250 puntos este es el pase regular imagínense cuánto va a dar el VIP o el platino me imagino que el VIP va a dar unos 1500 1700 y el platino para el final tal vez de no sé 2000 3000 puntos y miren los precios que lo están vendiendo 157 dólares y está en los ángeles para ustedes que están buscando pases o quieren vender pases miren nomás aquí tienen una buena herramienta para que sepan a cuánto los pueden vender esto no quiere decir que se van a vender a 157 pero les daría una idea si tienen el mismo pase de la final tomando en cuenta que va a haber 258 en cuanto más o menos lo quieren vender recuerden si quieren vender rápido tienen que bajar de mucho el precio si no les importa esperarse hasta unos días antes de que termine el evento entonces tal vez lo pueden tener a un precio muy alto y también pueden aquí filtrar entre si quieren ver cuánto están por UPEX ponemos por UPEX y ponemos los más baratos a ver vamos a ver aquí 735 es el jet más barato para ser un exclusivo no sé como que está muy barato ¿no? pero la verdad no sé de esto no sé cómo se está moviendo el mercado secundario así es que ni quiero opinar pero si les falta quieren comprar tal vez les salga más barato comprar aquí que comprar paquetitos porque por lo menos saben cuáles les faltan para completar su colección bueno en fin y aquí pueden filtrar si quieren buscar en los diferentes tiendas si quieren solamente ver en UPEX y no en dólares las temporadas el nombre del jet y ahora vamos a ver aquí por ejemplo vamos a ver este es bueno para ver que el jet tiene un jugador porque por ejemplo ahorita vamos a hablar de un evento que hay en el barrio Mariana uno de los miembros del barrio ahorita está metida en esto y está buscando con quién intercambiar el jet y ponemos un nombre y quiero ver en el momento cuáles tiene y me dice vamos a intercambiar yo sí así necesito nos también miren todo lo que tengo que hacer tengo que estar aquí buscando y es mucho verdad lo que pueden hacer es venirse a esta página poner el nombre de Mariana o del jugador con el que van a intercambiar quieren intercambiar apretamos enter apretar un poquito y aquí están estos son todos los leyes que tiene Mariana ahorita ella está tratando de cambiar los que tiene repetidos por ejemplo tiene dos dos botitas de Argentina de este año y se lo puedo intercambiar a ella digamos que yo tenga digamos que este es el mío que tenga de Bélgica es Bélgica y tenga yo unas botitas y se las quiera yo cambiar sé que puedo hacerle la propuesta del intercambio por estas botitas porque tiene una está repetido también lo bueno de buscar aquí digamos que digamos hacer una venta con otro jugador vemos aquí a cuánto están en el mercado secundario por ejemplo estas botitas ahorita el precio más bajo el piso está a 1575 la última venta fue de 1995 en dólares un un dólar así es que si yo se quiera venderla a 5000 si me dicen Ulises te vendo mis botitas por 5000 me vengo aquí lo busco busco el nombre de ese otro otro miembro y puedo ver que el 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 piso del mercado secundario está en 1500 que son 3500 que son mejor lo compro en una tienda lo busco en una tienda porque me va a salir muchísimo más barato que se lo compre ese jugador por 5000 pongan atención a esto si es cosa de que vengan aquí a mover a ver que es esto por ejemplo pero antes Mariana lo que está haciendo familia a ver a ver déjenles enseño a ver si me sale quiero ir al al Discord aquí ya estamos acá aquí si se vienen al Discord del barrio y se vienen al la sala de Latin Quarter Mariana como les dije está muy metida en esto de los intercambios porque quieres quedar en los primeros 100 está haciendo un evento donde va a arreglar una casita en Wienerka con construcción un townhouse esto creo que ahorita en el mercado secundario sale a 25 mil UPEX a lo mejor compraron así pero dice que si alguien hace un intercambio con ella se va a ganar un boletito para la rifa de esta propiedad si hago 5 intercambios con ella me gano un boletito extra si hago un total de 10 intercambios van a ser 2 boletitos extras lean bien las instrucciones porque dice tiene que haber un mínimo de 5 intercambios con 5 jugadores diferentes si no llego a eso en el resto del mundial entonces haría un sorteo de 10 mil UPEX para los que participaron 1 a 4 jugadores entonces si si no hay suficientes miembros que hagan intercambios con ella aún así va a regalar 10 mil UPEX porque la están ayudando aquí el parto dice que ya tiene como 80 boletos quien sabe que exagerado verdad pero a lo mejor si no se pero fíjense si conviene a ver si puedo ya que encontré esa página voy a ver si Mariana tiene necesita los que tengo tengo que 6 para ganarme unos boletitos porque me gustaría ganarme esta propiedad en Winnebka pero en fin creo que otra cosa que era el Barto encontré algo estaba yo buscando sus estadísticas porque al Barto le está yendo muy bien con sus ventas miren creo que aquí pueden ver cuando buscan los Legits que tiene un jugador también sale cuáles tiene la venta en las tiendas y a cuánto entonces también esto esto también ayuda porque pueden más o menos ver a cuánto le interesa vender ese jugador específico que tiene con el que están hablando tratando de hacer un intercambio por ejemplo no ha habido venta de este de este Legit no se ha vendido uno entonces a lo mejor si el Barto realmente lo quiere vender y este es un raro y me interesa comprarlo a lo mejor le puedo decir no pues no nos ha venido ninguno qué tal si te lo compro a 12 dólares o unos 17 mil UPEX y a lo mejor si me lo vende pero en fin familia esto es todo antes de que se me olvide también me han estado preguntando que si realmente vale la pena participar en esto recuerden que al final del mundial a 100 jugadores van a regalar estos premios a 50 a 70 a 70 jugadores les van a regalar propiedades en Lusai y me imagino familia que cuando se vaya a terminar el evento uno o dos días antes de que termine el evento los que van a estar en los últimos 100 en las últimas posiciones serán los que van a estar tratando de comprar a Legits en esos últimos días para quedar en los primeros 100 en mi opinión y tal vez estoy totalmente equivocado estos jugadores que están en los últimos de 70 hacia 100 y los que están en la posición 101 120 130 van a empezar a comprar más Legits en los últimos días para asegurarse en quedar en los primeros 100 y me imagino que se van a necesitar entre 80 mil hasta 100 mil puntos para quedar en los primeros 100 pero tal vez esté equivocado tal vez sean menos tal vez sean más pero espero que eso les sirva de algo este vídeo mil gracias por acompañarme vamos a ver si se grabó el audio o no a mil disculpas si se escucha algo medio raro pero no sé que tiene mi computadora como siempre no se les olvide dejar un like al vídeo si les gustó si les ayudó eso nos ayuda para que los nuevos jugadores encuentren el canal los esperamos en el barrio por si quieren anunciar o poner sus Legits que quieren poner a la venta y también recuerden el evento de Mariana en estos días vamos a hacer eventos también en el barrio donde esperemos que podamos regalar algunos Sparks por una semana unas propiedades o UPEX así es que estén pendientes a otro vídeo que no sé cuándo voy a subir pero es lo que queremos hacer unos eventos durante el mundial si llegamos cuando lleguemos a los 750 miembros del canal vamos a regalar tres casitas en Porto ya nos faltan un poquito más de 100 miembros de seguidores así es que no se les olvide suscribirse al canal eso nos ayuda muchísimo para que nuevos jugadores encuentren estos vídeos y no se sientan tan perdidos mil gracias familia mucha suerte y van a participar en esto de los Legits que tengan bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso